¿Qué es la Universidad de Anáhuac Mayab? Antes que nada, un afectuoso saludo a toda la comunidad de la Universidad de Anáhuac Mayab. Por estos 30 años, se dice fácil y se dice rápido, pero la verdad es que han sido 30 años, tres décadas de una historia consistente, de empuje, de fe, de creencia, de mucho profesionalismo, de una riqueza académica. ¡Gracias!